El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva con la que su gobierno puso fin de manera efectiva a la participación de Estados Unidos en el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Calificó la decisión como de enorme beneficio para los trabajadores estadounidenses. El TPP fue negociado durante cinco años por Estados Unidos, México, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Perú, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. Los países designatarios del TPP constituyen casi el 40% del Producto Interno Bruto Mundial y un mercado de más de 800 millones de personas. La orden firmada por Trump constituyó un acto protocolario pues los republicanos en el Congreso habían rehusado ratificar el acuerdo entre 12 naciones negociado por la administración de Barack Obama, que buscó ampliar el intercambio comercial con las economías de rápido crecimiento de Asia. Con información de Rubén Barrera, corresponsal, Notimex.